Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal El Rincón de Ale. Yo soy Alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que están conmigo. El día de hoy voy a hacer una bolsa para estas dos botellas de agua. Entonces, quiero aprovechar este pedacito de loneta, es un pedacito, miren, es un pedacito, pedacito, y voy a aprovecharlo lo más que pueda. Entonces, voy a poner, a ver, vamos a ver, ¿cuánto miden esas dos botellas? ¿Con cuánto? Las voy a poner separaditas así. Miden 45, pero como la voy a dividir, yo creo que sería 25, 50, con 60 centímetros, con 60 centímetros. Para poner una costura y que quede holgada la bolsa, de modo de que entren y salgan holgadamente, ¿no? Entonces, con 60, con 60 entran y salen muy bien. Y de largo, bueno, vamos a ver, necesito 60. Vamos a ver cuánto mide esto. Lo voy a agarrar así. Vamos a ver cuánto mide, a ver si me alcanza. Alcánzame, alcanza mi corazón. Mide 49. 49 y por acá. 50. Con 50, con 50 me alcanza. A ver. Espero que esté derecha. Si le doy 50, bueno, va a ser 50 menos la costura, ¿no? Vamos a ver si con 50 puedo poner, ¿cómo le hago aquí? Voy a poner un broche. Con esos 50 centímetros, que ya con la costura va a quedar de 49. Yo puedo hacer una costura aquí. Y alcanzan a entrar holgadas. Pues ya la hice. Pero estoy viendo, probablemente sí, probablemente sí. Vamos a ver. Mínimo, 50. Mínimo. Entonces, vamos a ver qué tan alto. A lo mejor le puedo agregar alguna pieza A ver. ¿Estás derecho tú, aquí? Sí, estás derecha. Entonces, voy a cortar por este lado. Parece que por acá está más derecho. Para no robarle nada, nada, nada. Voy a ver qué tanto puedo agregarle, aunque no le ponga forro. Porque es una luneta. Y de largo De pérdida, bueno, ocupa, miden 24 centímetros. 24 centímetros, pero sería menos el fondo. El fondo mide 8, 8. Entonces, serían 4, 4 de fondo y 24 me quedaría hasta el 20. Hasta el 20. Buen tamaño. 20, entonces voy a subir Lo voy a subir Lo voy a subir al 24 Al 24 para la bastilla y el fondo No, 25 Ay, no me están viendo Miren lo que estoy midiendo Si tomo yo en cuenta Vamos a suponer que voy a tomar en cuenta desde la tapadera de la botella y me voy a ir hasta la mitad del fondo Hasta ahí son 22 centímetros Pero ocupo Voy a darle un centímetro más Un centímetro que no voy a hacer la costura de un centímetro Entonces sería 23 Más una bastilla de 3 centímetros más o menos Entonces puedo darle hasta el 25 o hasta el 26 Para hacer lo que es la bolsita Entonces vamos a agarrar aquí 26 Ah no pero por este lado no Por el revés Y luego está chueca para acabarla de acabalar Para acabarla de acabalar 26 Le voy a dar hasta el 26 26 Aquí 26 26 Ahí no son 26 Aquí son 27 ¿Por qué? Bueno Voy a traerme una regla para cortar ahí Cualquier regla Voy a enderezar esto Voy a enderezar esto primero Y después Voy a cortar el tamaño que ocupo para no para no echarle cajeta Para no cajetearla Ah sí está muy buena esta Uy sí está bien buena esta cuchilla Uy sí bien buena A ti ya te hace falta un cambio de cuchilla ya te urge A ver aquí anda una una un estuche que ya no tiene la la cuchilla me gustaría saber para dónde se fue bueno entonces ya corté esa orilla ahora 26 ok hasta aquí hasta aquí son los 26 ah miren de aquí puedo poner unos laterales déjenme emparejar este y todavía le voy a agregar unos laterales eh con ese trozo ah esta está muy chiquita voy a agarrar una más larga ay no te caigas porque luego se me si te caes te despuntas bueno todavía puedo hacer un poquito más afuera hasta enderezar esta este pedacito ahora sí me voy a ver muy económica bien si agrego a ver vénganse para acá vénganse para acá vamos a hacer una prueba si yo coso aquí y coso aquí bueno vamos a poner un alfiler aquí como si fuera la costura aquí vamos a suponer que es la costura y luego a este déjenme quitar esto un poquito aquí y luego a este le quito la mitad hasta la costura hasta aquí aquí voy a poner otra costura y vamos a ver si entran holgadamente las botellas vamos a suponer que aquí está la otra costura entonces metemos una y metemos la otra y va a tener una costura aquí en el medio entonces con eso es suficiente y vamos a ver de cuánto de cuánto vamos a hacer el culete de la bolsa por lo pronto vamos a cerrar un costado vamos a ver este 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 y este este lo ponemos para acá este lo ponemos para allá este lo ponemos para acá este lo ponemos para atrás este lo ponemos ahí y jalamos jalamos entonces quedó ahorita le voy a decir las medidas de 26 26 por por 51 26 por 51 de loneta entonces vamos a coser aquí como no tengo margen para nada voy a hacer un zig zag no no tengo tela para nada con esos 26 por 51 voy a hacer la bolsa de esas dos botellas que son de 900 mililitros cada una son casi de un litro yo cuento dos botellas porque yo siempre ando con la sandy para ir para acá entonces yo tengo que traer dos botellas de agua aparte esa señorita toma mucha agua bueno entonces voy a poner la costura en el medio voy a cortar aquí un cachito y voy a cortar al otro lado aquí está doblado voy a cortar aquí también la mitad y voy a a poner la costura en el la línea esta la costura en el en la pizca esa que le hice en la pizquita a ver como está medio dobladita donde pues está para acá y voy a hacer el culete entonces de de 6 de 6 por 5 de vale 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 están borrachas o qué o están vacías voy a hacerlo de 6 por 5 porque de 6 por 5 porque aquí tiene costura y aquí no entonces la parte más chica va a ser de 5 y la parte más donde va la costura va a ser de 6 entonces de 6 por 5 cuánto medirán los 5 por aquí 5 por aquí y me va a dar un fondo de cuánto de 10 de 10 de 10 a ver tienes te va bien un fondo de 10 o si tiene un fondo de tiene un fondo de 7 entonces hasta lo puedo hacer de menos tiene un fondo de 7 puedo hacer de 4 4 4 y 5 4 y 5 de 4 por aquí no se ve muy chiquito de 5 voy a marcar los 5 por aquí de 5 5 y hacia arriba van a ser 6 5 y hacia arriba van a ser 6 entonces en la parte doblada son 5 y en la parte donde va la costura van a ser 6 lo doblamos emparejamos esto ponemos un alfiler que no se mueva ninguna de las de las telas y vamos a cortar con margen de costura no por la línea que marqué sino les voy a dejar un medio centímetro de margen de costura sin cortarme la uña y esto lo guardamos así lo voy a guardar lo sigo a utilizar ahí mismo pero no 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 bueno entonces ahora vamos a coser el fondo vamos a coser el fondo van ganas de ponerle un bies en la parte de abajo pero mejor no vamos a coser esto quedó así vamos a coser aquí esta bolsa va a ser bien sencilla sencillísimo a ver porque no están parejos aquí porque se desemparejaron ustedes tienen que estar emparejados de pareja emparejados no aparejados hey que estás haciendo tú siempre con tus cosas mira nomás que enredo ay no puede ser tienes que salir con la tuya todo el tiempo tienes que salir con la tuya qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro a ver me quieres decir por qué andas tú por allá por abajo ese hilo ese hilo por qué lo traes ahí abajo me quieres explicar por qué me haces bola en los hilos y nos vamos hasta acá y una vez vamos sacando hilitos volteo saco la aguja pongo el zig zag y hago un zig zag por este lado pongo la aguja en posición porque si no la pongo luego me equivoco bueno entonces ahora vamos a abrir aquí y con nuestros deditos vamos a unir los dos extremos del culete aquí y a este lado por eso les decía que tenía que ser uno de cinco y uno de seis porque nada más en un lado hay costura a este lado no hay costura entonces no pueden ser de seis por seis o de cinco por cinco porque en un lado me voy a comer un centímetro de la costura entonces voy a coser aquí volteo hago zig zag pongo la aguja en posición de costura recta cosemos el otro lado la costura aquí quedó cosida hacia ese lado hacia la derecha pues este también tiene que quedar hacia el mismo lado acostada hacia el mismo lado volteo me siento hago zig zag y nos quedó un culete de cinco por cinco o sea de de diez centímetros subimos la aguja ponemos en posición de costura recta y aguja en el medio ahora vamos a voltear esto y vamos a coser una bastilla por todo el contorno una bastilla vamos a meter esta metemos esta y vamos a ver a qué altura vamos a meter esta bastilla pues una bastillita normal yo creo o le pongo un bies para que no quede tan tan arriba ya sé lo que voy a hacer le voy a poner aparte la bastilla miren si si está de buena altura ven entonces si le hago una bastilla para que quede más gruesa pues la bastillita que me abarque de pérdida al cuello de la de la botella entonces le voy a cortar una pieza una pieza de este mismo para doblar y hacer una orilla una orilla de de cuánto estará bueno de 5 de 6 si lo hago de 6 va a quedar de 3 hasta aquí yo creo hasta aquí que sería bueno le voy a dar el ancho de la el ancho de la regla esta esta regla tiene 10 y medio le voy a dar el ancho de la regla para cortarlo con la regla esta que pasó porque no cortas ay que precioso cortan las cuchillas cuando están nuevas pero que tal cuando ya no sirven entonces vamos a ver me da si me da no me da si me da si me dio voy a hacer una costura aquí para cerrar esta pieza voy a cerrar aquí en un costado lo vas a desenebrar ya te vi las negras intenciones y ahora voy a ponerla aquí ay como la meto bueno bueno pues tú como quedaste para acá entonces tú vas a quedar para la derecha y tú a la izquierda tú te vas a meter así y voy a coser por toda la orilla lo debería de coser por el revés para que me quede el derecho acá y a la hora de coser no que no me quede fea la costura la que se va a ver entonces sería por la parte del revés sería por aquí por aquí revés y derecho los dos derechos los tengo hacia hacia mí ¿sí? porque este le voy a dar vuelta para acá entonces voy a poner derecho con revés o revés con derecho o sea las dos piezas van a voltear hacia mí los derechos los tengo para conmigo vamos a darle aquí vamos a darle aquí no saqué la parte media y aquí tengo una cuchillita un pizquito que es la parte media de la bolsa pero no la saqué ahorita nada más saqué la medida de de lo que ocupaba entonces voy a pasar una costura por la boca de la bolsa bueno iba a quitar esto pero la puedo agarrar por arriba si la agarro por arriba si la agarro así si necesito quitar el cajón de la máquina pero si la agarro por abajo si la agarro así al revés no ocupo ir quitando esa pieza de ahí no ocupo quitar esta pieza de la máquina si la agarro por este lado que igual si no me hubiera quedado ese pedacito ahí podría haberle metido un negro nada más que combinar me emocioné me emocioné bueno ya le di la vuelta completa salgo salgo vamos hilos ahora vamos a voltear esta pieza le vamos a doblar aquí le vamos a doblar un centímetro y lo vamos a agarrar aquí como si fuera un bies agarramos agarramos doblamos un centímetro un centímetro y acomodamos esta costura para adentro y ponemos este aquí como un bies ancho solito se va a acomodar doblamos hacia allá podemos planchar planchar podemos planchar con las uñas con la plancha con lo que tengamos a la mano doblamos y ponemos un alfiler cubriendo la costura que hicimos por el revés planchamos planchamos el centímetro planchamos ya ven esta plancha que tengo yo no ocupa no gasta luz y hacemos esto entonces vamos acomodando y vamos poniendo alfileres cubriendo la costura que está ahí entonces vamos a pasar una costura alrededor de la boca de la bolsa aquí si voy a ocupar lo volteo lo volteo para no ocupar quitarla la tapa la meto y aquí voy a empezar a coser y voy a ir cubriendo y metiendo la costura esta la voy a ir metiendo y voy a coser que no se vea la costura de abajo al revés el alfiletero voy metiendo la costura y voy cubriendo la costura de abajo y voy acomodando a ver cómo están ahí a este se me salió no importa meto el centímetro ay tapo esta costura esta la tapo y coso dejo la aguja puesta en la máquina igual meto costura acomodo y tapo la costura de abajo y vamos cosiendo por ahí para que no se vea esa costura miren aquí esta la costura y con un pedacito de tela que tenía ahí un sobrante de 50 por 50 hice esta bolsita esta bolsita para las botellas de agua aquí está el otro hilo ya llegué al otro lado y hago una reversa pequeña para atrás para adelante cortamos los hilos voy a pasar una costura por la parte de arriba también nada más como de adorno al ancho de prensatela hasta aquí cortamos hilo corto el hilo del inicio hilo del inicio y hago una reversa ahora vamos a poner donde está la mitad aquí está la mitad voy a traerme aquí está la mitad voy a ver de cuántos centímetros bueno aquí sí porque voy a hacer una costura aquí entonces voy a agarrar voy a agarrar unos a ver cuánto mides tú cuánto mides mide 24 y medio 24 y medio centímetros entonces aquí la mitad me está marcando a 12 un cuarto 12 un cuarto entonces de los 12 puedo poner a los 6 centímetros y 6 centímetros de esta orilla y poner la agarradera 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 a los 6 más que esta no se va a ver 6 no no se ve bueno 6 aquí y 6 acá 6 aquí 6 acá voy a traerme la cinta mochilera podía haber hecho con esta misma tela que me sobró podía haber hecho las agarraderas pero por qué no si ahí me va a quedar no voy a ponerle cinta mochilera cinta mochilera que para eso está ahí vamos a ver podemos hacer una de de 40 de cuánto de cuánto estará bueno así yo creo que así está bien así vamos a ver vamos a cortarte aquí hoy ya menos se acaba tengo que ir por más tengo que dar una visita a la tienda ya me están ya me están echando de menos y vamos a cortar aquí están del mismo tamaño las dos sí miren ya urge urge es urgente vamos a quemar las puntas escondida del aire porque me apaga el aire me apaga la la mecha entonces vamos a poner aquí exactamente donde está el alfiler exactamente donde puse aquí el alfiler vamos a poner aquí pero la voy a poner por dentro no creo que se me pierda el alfiler aquí y tú vas aquí a ver si es cierto a ver si es cierto mentiras que mentiroso que mentiroso 6 6 y entonces y entonces porque me echan mentiras no si está bien entonces ahí vamos a poner una aquí ahorita la bajo más ahorita bajo más esto ahorita nada más lo voy a prender por donde va y vamos a acomodar la cinta que no se tuerza y aquí voy a poner este aquí por no marcarlo no ahora voy a voy a voltear un poco un poco nada más y voy a bajar aquí bueno la puedo bajar hasta la orilla voy a bajar hasta allá hasta esta hasta esta orillita ahí voy a fijar primero esta esta agarradera primero la agarradera esa creo que se me está acabando la pila parece me está avisando algo el móvil creo que se me está acabando la pila a ver si no me quedo a medias las no me quedo lo el móvil lo es a ver si no me quedo a medias voy a fijar el otro lado, no voy a hacer que me quede a medias grabando si me está avisando que se me está acabando la pila porque eso no lo van a ver si, el otro lado lo voy a fijar cargándome con esta ayudándome con esta aquí ahorita lo acomodo y ayudándome con esta que queden a la misma línea y voy a fijar esto voy a fijar las cuatro agarraderas bueno, ya puse las agarraderas ahora nada más nos falta dividir en dos pero voy a hacer una costura de... aquí tengo una cinta esta costura que va a dividir esta bolsita en dos va a ser de unos 18 centímetros nada más hasta aquí de aquí a aquí va a ser esa división esa división no va a llegar hasta abajo agarramos la mitad exactamente voy sobre la costura que hice me voy a ir hasta acá y listo remate al inicio y al final y por el día de hoy sería la manualidad si les gustó regálenme dedito arriba no olviden compartir con sus amistades suscríbanse a mi canal el rincón de Ale y nos vemos en el próximo video vamos a meter botellas espero que me aguante aquí para terminar de grabar y aquí tengo mi bolsa para las botellas ven aquí está mi bolsa para mis botellas práctico fácil y con un pedacito de tela que tenía por ahí ya tengo mis botellas sin peligro de que se me vayan a caer de que se me vayan a derramar dentro de la bolsa nos vemos bye